Nuestros amigos de Televisa Espectáculo se estuvieron hablando con José Eduardo Derbez. Y veamos lo que nos dijo de su hijita o querida Aitana. Hermanita. Hermanita. Eso fue lo que dijo. Oye, también de la relación con su papi, Eugenio Derbez. Vamos a verlo. José Eduardo Derbez se mostró emocionado y contento del crecimiento de Aitana, su hermana menor. Está gigante, está hermosa, ya camina perfecto. Estoy feliz, estoy feliz de que también ellos estén felices y de que Aitana esté cada vez más grande. El joven actor lleva una excelente relación con su padre Eugenio Derbez y aprovecha cada oportunidad para estar en comunicación con él. Hablo con él todos los días, pero de verlo, pues no vivimos en el mismo lado, entonces no hemos tenido oportunidad. Por el momento aprovecha el no tener proyectos en puerta y se da un tiempo para descansar. Me fui una semana a Cancún, dos semanas a Cuernavaca y ya, realmente tenía ya mucho tiempo sin parar. O sea, yo tenía como tres, cuatro años sin parar, entonces ahorita es como el momento en que pude parar un poco y pues dije voy a darme mi tiempo, ¿no? Cosas mías, ¿no? Tanto familia, amigos, doctores, este, novia. José Eduardo se encuentra feliz con esta etapa y no descarta la posibilidad de trabajar con su progenitor. Pues es que creo que ahorita realmente él no está haciendo algo así concreto, no, ni yo tampoco. Entonces cuando se dé la oportunidad, me encantó de trabajar con él. Televisa Espectáculos, José Ángel Saucedo. Ay, lo vieron. Tan hermosa que está, ay, tú la viste el día de Halloween vestida de... Esta bella, pechocha, niña linda. A mí me encantan los niños, lo que pasa es que yo a mi edad ya no estoy como para estar teniendo más hijos, ya los hijos míos están muy grandes, ya yo hice mi trabajo, ahora es esperar mucho, pero mucho más adelante a mí. ¿Nietos? ¿Me oyeron? Mucho más adelante. No, tú ya estás pa' abuelo. Tírame a matar, mujer. Dale, en Televisión Nacional, digo, no pasa nada. Oye, ¿quién no quisiera tener un abuelo como yo ni así de cool?